Buenas tardes, vamos a dar comienzo al debate que se ha propuesto desde la Facultad de Geografía y el Departamento de Geografía sobre el anteproyecto de la Ley del Suelo. Bueno, yo quisiera primero pues agradecerles que estén presentes tanto a estudiantes como a profesores como a profesionales del ámbito del territorio y de la arquitectura y del suelo. Creo que es importante el aporte y también ahora mismo pues ya entrando por la puerta del ámbito del derecho como quien me acompaña también a mi izquierda. Yo creo que es importante y vamos a plantear esta acción de esta tarde desde el punto de vista de reflexiones que podemos sacar respecto a lo que nos propone esta ley y también a generar discusión constructiva, creativa para poder afrontar pues con soluciones si es posible este reto que nos han planteado desde el gobierno de Canarias. No vamos a, no quisiera entrar en cuestiones políticas ni mucho menos sino en cuestiones más bien pragmáticas y más bien instrumentales. Esto es una herramienta que va a permitir el manejo del territorio, el manejo del suelo y cambios sustanciales en la gestión de ese manejo. Por tanto, creo que lo oportuno es debatir sobre eso y hablar sobre este aspecto fundamentalmente porque eso tiene luego consecuencias también en la gestión y la administración de ese territorio. Me acompaña que en este acto Juan José Santana Rodríguez y Emma Pérez Chacón Espino. Intervendrá en primer lugar Juan José Santana que es licenciado en Derecho, entró en la administración local, corresponde hacer una breve presentación. Hace ya pues 25 años en la administración local como jefe de servicio jurídico de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente. Es en la actualidad jefe de coordinación del planeamiento en la misma consejería. Ha ejercido el letrado en el servicio jurídico del gobierno de Canarias. En materia de planeamiento dirigió durante una larga temporada la redacción del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria y formó parte del equipo redactor de las directrices de ordenación general y del turismo. También ha participado en la redacción de varias normativas, leyes, entre las que destaca la Ley de Espacios Naturales del año 94, la Ley de Ordenación del Territorio del 99 y el texto refundido del año 2000. Es miembro fundador desde hace varios años y presidente de la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico y ha impartido clases en posgrado y másteres en La Laguna y en nuestra propia universidad. Además de ser colaborador como lo es hoy en charlas, jornadas, cursos, congresos. Y es profesor del Aula de Prácticas Jurídicas del Colegio de Abogados de Las Palmas. Con este perfil, con este currículum, lógicamente es la persona idónea para poder presentarnos qué nos dice la ley y qué nos proyecta para ese territorio. Tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecerle a la invitación. Algunas de las cosas que ha dicho ya no las estoy haciendo, como por ejemplo lo de profesor del Aula de Prácticas Jurídicas, pero sí he sido profesor de ella. Y quiero hacer una puntualización previa antes de contarles en los 15 minutos que me corresponden, que intentaré ajustarme a ellos para hacerles un resumen de la norma, cuál es el sentido que le voy a dar a mi intervención y desde luego al debate que se pueda plantear posteriormente. Mi posición aquí es la de explicar el documento normativo y defender el documento normativo. ¿Por qué digo esto? Porque no significa que todo lo que voy a defender, como nos pasa a veces a los letrados que defendemos a los clientes que nos tocan, en mi caso suelo ser la comunidad autónoma, a veces no estamos de acuerdo con lo que estamos defendiendo, pero nuestra obligación respecto de nuestro cliente es efectivamente efectuar la mejor defensa. Con esto lo que quiero decir es que alguien puede decir, ha participado en la ley de directrices, ha participado en la ley de ordenación del territorio, ahora en la ley del suelo, hay distintos modelos en ella, evidentemente, pero el modelo se va fijando en cada momento por quien tiene la obligación de dirigir la comunidad autónoma, en ese caso el gobierno y el Parlamento de Canarias. Bien, hecha ese planteamiento inicial para que no se lleven a engaño. ¿Qué es lo que se plantea con el anteproyecto de ley que vamos a analizar? A partir del mes de septiembre del año pasado, como ustedes saben, se había aprobado a finales de la legislatura anterior, en diciembre de 2014, una ley, la 14-2014, de armonización, que establecía, entre otras determinaciones, la obligación de elaborar un texto refundido en un plazo relativamente breve para armonizar, unificar todos los textos legales que existían. El nuevo gobierno, cuando cambia, después de las elecciones, toma otra decisión y decide no elaborar ese texto refundido, que hay un borrador hecho, había un borrador hecho de ese texto refundido, que además lo elaboró el equipo de la Universidad de La Laguna del profesor Villar, el mismo que coordina las labores de trabajo de este anteproyecto de ley, elaboró ese documento y se quedó ese documento preparado, pero, repito, fue decisión del nuevo gobierno decir no vamos a sacar ese documento, no estamos de acuerdo con muchas de las determinaciones que en esa ley se aprobaron y algunos de los efectos que produce su aplicación, o que puede producir su aplicación, por lo tanto, vamos a centrar esfuerzos no en hacer un texto refundido, sino en elaborar un nuevo marco normativo en el que se establecen una serie de premisas. Y empezamos a hablar de los criterios que se establecen. Uno de ellos era intentar refundir, pero como nueva ley, en un solo texto legal, toda la ordenación en este momento, toda la regulación que en este momento existe, que en principio estaría conformada por el texto refundido del año 2000, con las modificaciones sucesivas que ha aparecido, la ley de directrices del año 2003 y la ley 1414, sin perjuicio de otras normas, como puede ser lo que reste de la A6-2001, lo que reste de la A6-2009, lo que se pueda aplicar de la A6-2002, etc. Son las normas que conforman un marco normativo complejo, en el que, repito, uno de los primeros criterios que se fijan es, vamos a hacer una norma que sea una norma única y que aglutine, no que elimine todo lo anterior, sino que aglutine lo bueno de la normativa anterior, aquello que se entienda que es aprovechable y que en el momento histórico en el que nos encontramos, sigue siendo útil, recuerden que muchas de las normas que he comentado se plantearon en un momento de apogeo económico y de desarrollo importante de la economía en las islas, incluso más allá de lo que las islas podían soportar, y ahora estamos en un momento, teóricamente, se dice por los expertos, saliendo ya del proceso de crisis, aunque todavía hay quienes auguran que eso no va a ser tan fácil, ni desde luego va a ser tan próximo. En cualquier caso, ese primer criterio es uno de los que se establece. En el segundo criterio que se establece es intentar simplificar, racionalizar y actualizar el marco normativo en esa línea que les he dicho. Una de las quejas que se produce a nivel de los operadores, básicamente más que tienen que ver con las actuaciones en materia urbanística, era la lentitud, la complejidad o la dificultad de aplicar la norma, aparte de las distintas interpretaciones que se producían, que en algunos casos bloqueaban y bloquean los desarrollos que se pretenden realizar, ralentizándonos en el tiempo o generando una inseguridad que hace que posibles inversores huyan y no se generen una serie de beneficios que se podrían generar de tener un marco más claro. Además, en el proceso, se han ido en el proceso histórico, si quieren desde el año 1999 para acá, en el que se ha producido esta situación que les estoy narrando, pues se han producido distintos vaivenes por parte del propio gobierno y del propio parlamento, en atención a circunstancias que se iban produciendo a lo largo del camino. Cuando se aprueba la ley de directrices, se aprueba por unanimidad y se establecen una serie de medidas de contención y de desclasificación y descategorización de suelos, que con el producto de las primeras sentencias que se producen por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, condenando al gobierno a indemnizaciones millonarias que las arcas de la Hacienda Pública Canaria eran incapaces de soportar, salta la alarma y lo primero que hace el gobierno es decir esto no lo vamos a poder afrontar, no podemos hacerlo, y adopta la idea de modificar la norma. Por eso aparece la 6.2009, con otras determinaciones que se aprovechan para ir, pero lo que aparece ahí es el famoso artículo 17.1 para intentar establecer un mecanismo de compensación para que los propietarios afectados que habían ganado en esa primera instancia los recursos contenciosos de reclamación de responsabilidad no causaran un daño irreversible o muy significativo en las arcas de Pública. Resulta que sin embargo lo que se había aventurado en la ley de directrices y los informes que se habían elaborado, pues el Tribunal Supremo sí nos dio la razón y con lo cual esa ley lo que hace ahora es enturbiar el panorama de la 6.2009 con unas determinaciones que ahora tenemos sobre la mesa unos cuarenta y pico recursos en los que se están planteando lo mismo que discutimos hace seis, siete años y ahora lo vamos a tener que volver a discutir, reproducir durante los próximos seis, siete años con las inseguridades que ellos generan. Ese proceso que digo que se va produciendo y que va generando toda esa conflictividad y esas dudas de aplicación de cómo se aplica, de quién lo aplica un ayuntamiento hace una cosa, un cabildo hace la otra se alega a veces ciertamente y otras de forma incorrecta que la propia consejería mantiene un criterio en una provincia y en otra en las ponencias técnicas dicen en Tenerife esto sale más fácil y en Tenerife dicen en Gran Canaria esto sale más fácil al final pues toda esa situación lo que hace es generar una sensación una percepción social de que efectivamente la legislación urbanística es una carga que es lo que se viene a plantear en la normativa y entonces a su albur, a ese albur de esa percepción que repito, no tiene por qué ser la real pero es la que se palpa en la sociedad porque cuando hablamos de corrupción es una percepción los índices e indicadores de corrupción no es que se pueda demostrar, en un caso concreto sí pero respecto de un país porque está en el puesto 10 o en el 28 pues por la percepción, por una serie de indicadores que se produce bueno pues aquí pasa absolutamente lo mismo al final uno de los criterios que también se adopta es bueno pues como hemos dicho de que hay una serie de elementos que no vamos a tocar y una serie de elementos que son buenos y que creemos que son estructurales dentro del proceso vamos a dejar claro cuáles son esos elementos y por eso en la posición de motivos del anteproyecto se señalan cuáles son esas no regresiones en las decisiones territoriales básicas se habla de que efectivamente se cree que las decisiones sobre la delimitación de los espacios naturales independientemente de las sentencias que se han producido y que estamos discutiendo también a nivel del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y del Tribunal Supremo sobre la vigencia o no vigencia de las declaraciones de los espacios naturales y su aplicación o no aplicación bueno pues esa es una decisión que se entiende que debería ser que se debe mantener y así se hace se establecen temas en relación a no permitir el uso residencial en los suelos rústicos fuera ya de los asentamientos rurales o agrícolas en línea a lo que había establecido a partir del año 99 rompiendo en aquel momento con un criterio distinto se entiende que ese criterio es válido hay una serie de criterios que se mantienen en el marco normativo entendiendo que son criterios plenamente válidos plenamente justificables y que además no existe ninguna razón que aconseje dar marcha atrás ni provocar una ruptura en ello matizo en algún punto quiero decir se sabe que hay algunas determinaciones por ejemplo si han mirado las leyes de espacios naturales verán que por ahí hay algún compañero de la consejería la cueva de los naturalistas creo que se llama así si no me corrigió Pedro cuando se fue a ordenar verán que la mayor parte de los espacios están ordenados algunos hemos tenido problemas de ordenarnos porque cuando se fue a trasladar la proyección de lo que está descrito en el en la declaración del espacio natural resulta que la cueva no está en los límites que establece al proyectar suelo sino que está en otra dirección con lo cual no tenía sentido ordenar la delimitación que se establece bueno ese será un caso justificado en su momento de modificación de las determinaciones de la ley de espacios naturales pero fuera de casos de ese tipo que no aparecen aquí lo que quiero decir es que se mantienen esos criterios entre los objetivos y principios rectores que se deciden aplicar en la ley voy muy rápido está uno que tuvo un primer engarce en la legislación canaria en la ley 999 que era el de desarrollo sostenible la legislación canaria como ustedes saben fue pionera y se adelantó respecto de la estatal y de algunas comunidades autónomas cogiendo ya criterios que venían de la estrategia territorial europea incorporándolos a sus criterios de aplicación y de interpretación de la normativa y son criterios que se mantienen y que se intentan desarrollar además con la evolución que ha tenido no solo desde el punto de vista legislativo es decir incorporándose a la legislación básica del estado sino también en la aplicación jurisprudencial que se está haciendo por parte de los tribunales cada vez más decididamente sobre lo que se entiende desarrollo sostenible los principios de no regresión etcétera en esa línea lo que se viene a plantear son una serie de medidas que van básicamente en mantener la clasificación y categoría de suelo con pequeñas excepciones la primera excepción que desaparece el suelo sectorizado perdón suelo urbanizable no sectorizado partiendo de la base de que uno de los criterios que se establece siguiendo además ese principio de desarrollo sostenible es que solo se puede clasificar el suelo absolutamente necesario para el próximo desarrollo por lo tanto no tiene sentido que se esté clasificando un suelo de reserva para el futuro se establecen una serie de mecanismos para que eso sea así se entiende uno de los estudios que se pidieron durante la elaboración de la norma que empezó a partir del mes de septiembre fue un estudio sobre los suelos vacantes urbanizables que existen en Canarias y había varios varios estudios hechos el menos llamativo si quieren llamarlo así cifraba como mínimo en 50 millones de metros cuadrados de superficie de suelo urbanizable clasificado y no transformado o no edificado el vacante que existe en Canarias evidentemente no en todas las islas se produce el tema o no con la misma cantidad y desde luego en todos los municipios por eso cuando se habla de la clasificación de suelos urbanizables se establecen criterios restrictivos siguiendo la línea que ya había marcado el texto refundido de la ley de directrices hablando de proporcionalidad de contiguidad pero desaparece repito el suelo urbanizable no sectorizado otro de los cambios que se produce es se produce un reagrupamiento si quieren decirlo así de las categorías de suelo rústico en el momento actual hay si no recuerdo mal 13 categorías de suelo rústico dentro de los 5 grupos que aparecen regulados en la ley y lo que se viene a hacer es entender que bueno vamos a intentar aglutinarlo dentro de lo que son protección ambiental protección económica más los de los asentamientos y el que tiene un cambio importante respecto de su de su denominación y su sentido como tal es el suelo rústico de protección territorial que ahora pasa a ser suelo rústico común en suelos urbanos realmente no hay un cambio en la clasificación hay alguna puntualización que podemos entrar después con mayor detalle pero básicamente lo que se intenta en la clasificación de suelo es mantener esa triple clasificación a la que estamos acostumbrados desde hace muchos años respecto al sistema de planeamiento lo que se hace con el sistema de planeamiento es uno de los objetivos simplificarlo pero no tanto por la desaparición de algunas de las figuras que existían que si desaparecen ya no hay proyectos de actuación territorial ni el proyecto ni el anteproyecto ni hay calificaciones territoriales y aparecen otras figuras que no existían con anterioridad como los proyectos de interés singular autonómico o insular o las ordenanzas provisionales tanto municipales como insulares desaparecen también las instrucciones técnicas de planeamiento y se mantienen las normas técnicas de planeamiento bueno hay una serie de ajustes pero yo creo que lo más trascendente dentro de ese esquema que se produce es el procedimiento de aprobación ya no hay se evitan los procedimientos bifásicos no hay ninguno por lo menos en el documento que en este momento existe no hay ningún procedimiento bifásico a partir de el anteproyecto la idea que surge es la de que sean procedimientos monofásicos es decir que la misma administración que inicia concluye el expediente sin perjuicio de que durante la tramitación deban ser informados por las otras administraciones con competencias además no solo cuando correspondan sectorialmente sino de luego a los cabildos insulares o a las comunidades autónomas respecto a los planeamientos generales o a los instamientos respecto al planeamiento insular o otra de los cambios que se produce y se vuelve a la idea inicial del año 99 es que las directrices dejan de ser normas de rango legal y vuelvan a ser como sabían planteado inicialmente normas de rango reglamentario después hay una serie de matices sobre esa cuestión que no podemos desarrollar después más ligeramente respecto de régimen de suelo hay una serie de cambios efectivamente que se producen en el régimen de suelo básicamente en el suelo más en el suelo rústico que en el resto de los suelos atendiendo a eso que le estaba comentando de esa queja que se había producido y que se había detectado respecto de la complejidad cuando no hay posibilidad de poder materializar determinadas actuaciones sobre esos suelos que generaban problemas no solo de poder desarrollar actividades normalmente sino de poder mantener un crecimiento razonable de esas actividades agrícolas ganaderas etcétera que se veían impedidas con la complejidad cuando no la tardanza excesiva en tramitar unos determinados planamientos que debían ser inicialmente ágiles bien ahí hay una serie de determinaciones pero para resumirlo la principal idea que se establece ahí es se distingue básicamente siguiendo además el criterio de la directiva de servicios de intentar no someter a licencia todo aquello que pueda someterse a comunicación previa entonces se distinguen tres tipos de vías de autorización las comunicaciones previas las licencias o las licencias con informe previo del cabildo insular que habilita o no el otorgamiento de una determinada actuación y al hilo de ese procedimiento que estoy resumiendo muy rápidamente se planteaba lo que son usos ordinarios y lo que son usos extraordinarios del suelo agústico en en gestión básicamente se mantienen los mismos sistemas la única entre comillas diferencia que se intenta mantener o que se intenta introducir es una mayor defensa del propietario minoritario frente a las actuaciones de los propietarios mayoritarios en los procesos de gestión urbanística esto como se consigue pues intentando que en el momento inicial del procedimiento del proceso de gestión y ejecución de suelo se ponga toda la información sobre la mesa para que el propietario minoritario pueda decidir desde ese momento y además tenga posibilidad de hacerlo a lo largo del proceso de incorporarse o no al proceso de gestión y ejecución urbanística eso significa que en el momento inicial el promotor de la iniciativa tendrá que aportar no solo como establece ahora la legislación el documento de ordenación formalizada si no existiese el proyecto de urbanización y una propuesta de proyecto de compensación o la reparcelación sino también una propuesta de cómo quedaría efectivamente eso y una propuesta de la reparcelación y una propuesta de cómo se valorarían los bienes y derechos afectados por la actuación en caso de que no se incorporase o en cuanto a las compensaciones de las fincas aportadas respecto a las fincas que al final podrían recibir evidentemente el objetivo es clarificar esa situación respecto de la parte de disciplina bueno hay una parte de licencias que quizás lo adelanté antes en cuanto a las autorizaciones que se establecen para legitimar actos se aplica ese triple criterio que les he dicho autorizaciones previas perdón comunicaciones previas licencias urbanísticas y en algunos casos autorización de la administración sectorial o de la administración insular atendiendo al tipo de actividad que se vaya a realizar pero desaparecen las calificaciones territoriales desaparecen los proyectos de autorización territorial como legitimantes previos del otorgamiento de licencias y además aparecen una serie de actuaciones que en principio se entienden exentas de pedir título administrativo y se entiende que están incluidas en el ejercicio normal de la actividad natural de ese suelo hay en disciplina urbanística una serie de medidas pero que son van encaminadas a resolver algunas incongruencias de la realidad actual en cuanto que por ejemplo se puedan encontrar algunas sanciones por infracciones dentro de tipología de sanciones del tipo general con una con unas sanciones mucho más pronunciadas más graves que las que nos encontramos en el tipo específico con lo cual se produce una discordancia cuando tendría que ser lo revés bueno se intentan ajustar se intentan ajustar alguna de las cuantías y eso se hace siguiendo el criterio que en su momento nos proporciona en las reuniones que se han mantenido la agencia de protección del medio urbano y natural se establecen también algunas referencias en cuanto a la organización una de las más debatidas es la desaparición de la CONMAC que no aparece regulada en el documento de la forma que la conocemos pero no aparece regulada de esa forma porque el criterio de los monofásicos lo que hacía era innecesario teóricamente ese organismo en el que estuvieran representadas las administraciones con competencias urbanísticas y territoriales en la comunidad y después hay una serie de medidas y ya con esto acabo y me disculpan porque me he pasado unos minutillos hay una serie de medidas adicionales transitorias y finales que la mayor parte de ellas si se fijan igual que muchas de las partes del cuerpo del texto lo que hacen es recoger en algún caso con mejora en la redacción disposiciones adicionales transitorias incluso finales existentes en normas de las que se intentan aglutinar en la ley por último respecto de la derogatoria indicar que efectivamente el objeto de la ley es el anteproyecto de ley esté en un solo texto por lo tanto se propone la derogación de todo aquello que del marco normativo que se pretende sustituir que es el texto refundido la ley de directrices y la 1414 además de otras normas que perviven de forma parcial uno de los temas que se ha planteado es la discusión sobre por qué una parte de las directrices de la ordenación general y no las directrices de la ordenación del turismo sobre la ordenación general porque lo que se está intentando regular y era uno de los criterios iniciales también que se nos transmitió en su momento era que no nos entráramos en temas distintos de los de ordenación del territorio y del urbanismo que no entráramos en temas turísticos que no entráramos en temas de actividades clasificadas que no entráramos en actividad comercial que eso sería objeto de regulación sin perjuicio de algunas determinaciones que sí se nos han planteado con la con la que acaba el texto respecto de los usos residenciales en zona turística generados por por todo el debate exorbitante bien pues siguiendo ese criterio no se tocan las directrices de ordenación del turismo que serán objeto de valoración y de estudio por la ley turística una vez que como anunció el gobierno se empiece a tramitar que según lo que nos han dicho lo empezaron a hacer en breve pero con caraja que sea para el próximo año ese nuevo texto normativo y en las directrices de ordenación general hay una supresión pero con la intención y se ha manifestado ya más de unas ocasiones en las reuniones que hemos mantenido de que el objetivo era incorporar todo aquello que se entendiera que era absolutamente necesario para mantener esos criterios básicos iniciales y que todo aquello que se nos haya escapado que efectivamente se pueda incorporar pues evidentemente en las alegaciones que se planteen se podrá estudiar y recuperar si lo hemos omitido nada más gracias muchas gracias por la intervención nos ha presentado un panorama muy rápido pero creo que después en el debate podemos entrar en detalle si así fuera paso a presentar a Emma Pérez Chacón que como conocen todos es alguien pues con raíces profundas de nuestra universidad es doctora en geografía y catedrática de geografía física de nuestra universidad pues ha trabajado numerosos temas entre ellos temas relacionados con paisaje ordenación del territorio gestión del territorio conocen bien sus proyectos sus trabajos relacionados con el sistema lunar y su relación con la actividad turística y el uso turístico así como colaboraciones con distintas organizaciones organismos públicos parques nacionales fundamentalmente también también con cabildos y ayuntamientos y creo que sobra decir que es una persona comprometidísima con el tema del territorio y creo que es la persona desde la parte geográfica la parte territorial más oportuna para que nos exponga ahora sus razones de alegación también a este anteproyecto tiene la palabra muchas gracias hace unas semanas no recuerdo la universidad organizó una mesa en la que se presentó la ley pero solo era una la sintonía que sonaba que era la de los redactores de la ley y en aquel momento algunos pensamos que estaría bien que la universidad fuera un ámbito de contraste es decir que en una misma mesa pudieran estar sentados quienes piensan de una manera y quienes a lo mejor disienten en algunos aspectos y eso es lo que un poco hoy aunque sabemos que es muy mala época para los alumnos que ya están en modo examen es lo que queríamos hacer y sobre todo trasladar el debate al ámbito del marco conceptual de la metodología quizás de aspectos académicos y en eso yo agradezco mucho la presencia de Juan José porque bueno me imagino que él se imagina que aquí la ley el anteproyecto aunque hay compañeros que son realmente favorables a este anteproyecto pero que en general el anteproyecto es visto con más sombras que luces y a pesar de eso está aquí entonces yo creo que eso es una cuestión que hay que agradecer y también en ese mismo tono respetuoso yo quiero que entienda lo que ahora pues nosotros vamos a comentar yo no voy a hablar yo pero en realidad yo estoy hablando en nombre de cuatro personas que somos profesionales y que a título individual absolutamente por eso no hay ningún logo un día decidimos que íbamos a presentar una alegación porque nos preocupaba mucho lo que estaba lo que estábamos leyendo ¿no? y durante un tiempo hicimos una lectura compartida y los correos iban llegando y tú has visto y te has dado cuenta y mira esto y dijimos bueno vamos a darle a esto una forma un poquito jurídica ¿no? bien la alegación yo no les voy a explicar en detalle la alegación porque sinceramente es densa por lo que voy a recoger cuatro aspectos que para nosotros son de alguna manera las claves de la cuestión ¿no? la primera pues el modelo territorial y para eso ya que estamos en la academia voy a coger dos trabajos uno de fin de máster y otro de fin de grado el de fin de máster es de Paco Macías que hoy nos acompaña y que ha trabajado sobre Puerto Rico y el de grado de Famara a Guadalupe que también nos acompaña entonces todos saben que Puerto Rico era un barranco en los años 60 en el que se cultivaban tomates y que un buen día hacia finales de los 60 en torno a los 70 se empezó a urbanizar el discurso en aquel momento era que el inglés estaba ya también empezando a saturarse y que Puerto Rico se podría configurar como una urbanización de calidad de suena la música entonces a partir de ahí pues se va a ir produciendo un crecimiento por proyecto es decir que no hay un planteamiento de conjunto sobre qué se quiere hacer no hay un análisis de cuál es la capacidad de carga que puede tener ese barranco y lo que se van a ir es sumando una serie de planes parciales y aquí pues vamos viendo cada una de las fases que cronotómicamente nos van a ir colonizando ese espacio incluso el barranco contiguo de Amadone multiplicando el modelo y ya en la última etapa hacia el interior conquistada la costa entramos al interior e incluso la autopista queda embullida dentro de ese propio proceso de manera que ahora pues lo que tenemos es un conjunto en el que cada vez se ha ido ascendiendo a pendientes superiores en las que la actividad constructiva puede meter más problemas y las últimas fases pues lo que va a plantear son apartamentos en primera línea autopista fundamentalmente entonces en esto pues podemos contraponer con otro proceso en otra isla en Lanzarote en el que tenemos la caleta deformada ahí también en esa misma etapa que puede recordar a lo que ahora a lo mejor estamos viviendo por eso en nuestra delegación a veces decimos que es como el regreso al pasado pues se iniciaron toda una serie de proyectos que también estaban fundamentados en planes parciales de ellos en rojo aparece el único que se llevó a edificar y que pervive que es de Agilam Home y del resto fueron una serie de proyectos que el FAMAL la persona que lo ha hecho se llama FAMALA y el FAMALA ha ido haciendo arqueología proyectual ahí la consejería nos ha ayudado mucho con su base de datos que es un tesoro y los planos que conservamos ahora que nos conserve mucho tiempo y de esta manera pues vemos todo lo que estaba pensado ejecutarse entre los años 60 70 y hasta el 86 bien ese marco realmente pues iba a suponer por una parte colocar todo ese bloque de humanización en la entrada de sedimentos de la calentada de FAMALA de hecho las zonas ejecutadas plantean problemas y la otra cuestión es que buena parte de esos crecimientos se iban a desarrollar sobre un acantilado muy activo donde la dinámica de vertientes había planteado problemas muy importantes ¿qué ocurrió? pues llegó la ley de espacios naturales primero la de 37 luego la posterior y llegó el plan del 91 el plan insular de la ciudad de 91 que fue pionero en el entorno del archipiélago y que de alguna manera se planteaba algo en aquel momento que era control del crecimiento vamos a ver si podemos hacerlo de manera sostenible un discurso que en aquel momento era novedoso porque veníamos de planes parciales sobre planes parciales más planes parciales pues bien a partir de ahí se establece se reconduce de alguna manera en la cuestión y hoy ese mismo espacio pues no puede aguantar más figuras de protección tanto nacionales como internacionales que esto es lo que hoy tenemos como consecuencia del proceso y lo que habríamos tenido pues lo pueden imaginar ¿no? al final ¿qué conclusión sacamos? bueno pues el modelo sin maraña burocrática porque es el término que aparece un poco en los periódicos ese modelo de proyectos desconexos unos de otros pues al final lo que da como dice Faustino una maraña territorial y en otra partida pues quizás deberíamos pensar si es posible entre todos pues un modelo que fuera sostenible y que fuera dinámico nosotros tampoco como yo y nos queremos quedar agarrados alrededor del tiempo nos gustaría cambiar y transformar de la legislación actual todo lo que haya que cambiar y mejor pero no necesariamente pues volver a pasar el segundo bloque de nuestra relación se centra en por qué la comunidad autónoma renuncia a ordenar el archipiélago de manera integrada ¿por qué creemos que renuncia? porque si bien es verdad que las directrices turísticas no las derogan derogan las directrices generales de la ordenación y eso que supone que cosas tan sencillas como planteaban estas directrices y es no construir en pendientes muy acusadas pues ahora mismo ya quedan los criterios de cada ámbito de decisión como lo goberíamos por su parte los cabildos ven también limitada su posibilidad de ordenar la isla de manera conjunta y de hecho bueno pues en la prensa algunos cabildos se han planteado eso y aparece el nuevo poder municipal entonces en realidad se trasladan muchas de estas competencias a los municipios pero ya están diciendo que ellos no tienen medio para afrontar la que se les puede venir encima al tener que asumir una serie de competencias para las que no están preparados a partir de ahí pues ¿cuál es el problema? decimos bueno vamos a hacer una regla de tres Mogam San Bartolomé de Tirajara por hablar de municipios nuestros más de 20 años y no han aprobado su plenamiento municipal ahora de repente van a agilizar y a ser capaces de hacer todo rápido y a funcionar todo de maravilla hombre dudas razonables se nos presentan en este aspecto hicimos bueno en realidad fue un estudio comparado sobre que hacían otras comunidades autónomas y solo hay cuatro cuyos planes generales se aprueben desde el propio orientamiento el resto del país pues funciona de manera parecida a como funcionábamos nosotros al final ocurre que un modelo en el que existían las estructuras ahora mismo quien me ha precedido decía bueno es una maraña es lento es complejo pues a lo mejor tenemos que depurar que decantar pero no eliminar entonces teníamos una estructura en la que había una serie de competencias del gobierno otras de los cabildos y otras de los ayuntamientos ese modelo ya se empieza a transformar con la ley de medidas urgentes en la que desaparecen algunas cuestiones y ahora Suso me va a permitir tener una idea de los cinco debates de manera que lo que hemos hecho con este anteproyecto es invertir el modelo es decir que un modelo que iba de unas directrices que luego tenía un ámbito insular y que luego llegaba a los ámbitos municipales pues le hemos dado una vuelta y como tú bien decías al otro día mantener una estructura así yo soy arquitecto pero me da que no es nada nada fácil y claro menos mal que no van a dar curso a los técnicos por cierto a los funcionarios también y en ese sentido es curioso el debate cómo se está construyendo entonces yo no lo vi desde aquí pero el resumen es que la delegación de los constructores de los empresarios de la construcción perdón pues nos decían que recomendaban al gobierno que nos dieran curso para que no fuéramos tan inmovilistas y para que de alguna manera pues fuéramos capaces de entender la buena nueva entonces nosotros decimos que también le vamos a dar cursos pero de sostenibilidad y también serán gratuitos el tercer aspecto importante es que aparece el imperio de la discrecionalidad habrá en toda sociedad para no volver a la tribu hay normas serán buenas, malas se podrán mejorar pero está claro que si de repente estás jugando al Pachí y no sabes cuáles son las reglas nunca vas a saber si estás ganando o perdiendo si de repente cualquier cosa puede ser declarada de interés insular o de interés autonómico y cualquier proyecto privado puede llegar a ese nivel pues evidentemente nos situamos en un momento de inseguridad jurídica que hasta los propios y los interventos empiezan a tener proyectos como este que todos reconocen cuyos costes ambientales son vitales fíjense por ejemplo el cambio que significa de un territorio persistente y la invasión de un espacio público como un barranco por escombre al menos que debe ser apasionante dormir la siesta con el ruido de fondo de la univanera entonces dentro de ese esquema el coste ambiental que eso supone lo socializamos es de todos pero el coste privado evidentemente no lo va a ser la maraña burocrática desde luego no se resuelve incluyendo la dispersionalidad como toma de decisión porque ¿quién va a controlar eso? ¿cómo se van a hacer los estudios de impacto ambiental o los estudios a la evaluación ambiental estratégica de esos proyectos singulares que van a ser de interés común? y luego ya el otro aspecto pues es evidente que se abre la puerta para la conquista del suelo rústico si ya nosotros en la costa habíamos construido contra la altura incluso generando problemas más allá de lo que la propia seguridad incluye en esta foto pues son reales de distintos bloques que están ahora mismo tienen una vejez muy difícil porque por la tinta planta les pueden entrar materiales de las laderas que previamente se han deportado pues ahora toca conquistar el interior de las islas o al menos las medianías bajas entonces evidentemente si ya la costa está conmatada pues esa área es la que va a configurar el oscuro objeto de deserro donde ya hay un disperso significativo pues evidentemente si hay una serie de actividades que yo entiendo el discurso que es porque la gente en el campo quiere trabajar en actividades relacionadas con el campo y necesita poner una serie de cuartitos de aperos o de cuestiones de este tipo pero si realmente eso no se regula pues al final lo que vamos a fomentar es un crecimiento disperso en la medida en la que hay una frase en el antepredito que dice cualquier actividad que genere un beneficio complementario a la actividad agraria claro cualquier actividad pues no sabemos exactamente que va a ser sobre los efectos del disperso y hemos tenido experiencias en las que nuevamente pues resulta un consumo y una dispersión un consumo de territorio y una dispersión que al final el coste de los servicios el coste de tener realmente esos asentamientos dispersos con los equipamientos básicos pues si va a ser público en ese sentido pues se abre una puerta que es peligrosa y desde el punto académico convendría recordar cosas tan antiguas de los años 60 del siglo pasado como la obra de Mahal cuando se ríe de la familia que se llama proyectar con la naturaleza y que es precisamente yo desde luego este se lo voy a mandar una copia a la sociedad a los empresarios de la construcción porque igual les gusta y entonces hay un concepto fundamental que es capacidad de acogida y es coloca en el territorio cada cosa o cada este facto en función de la capacidad de acogida de ese territorio por lo tanto hace falta hacer primero un adecuado análisis y a partir de ahí ver dónde se puede urbanizar o no está inventado es un ciclo está inventado entonces claro eso entra en contradicción con la discrecionalidad si tú planteas un sistema racional de ocupar un territorio frente a uno discrecional que todo puede ser un interés singular el conflicto está servido tampoco se escapan los espacios protegidos porque nos dicen que sí y es verdad que conservan los límites más de vale porque como son zonas de especial conservación eso es protección de la Unión Europea y tampoco podían hacer mucha vida con respecto a eso pero así todo aparece que ya la red de espacios naturales que tenía una orientación por lo menos general y una planificación desde la concepción de la chipiela ahora pasa a cada camino con lo cual podemos tener siete redes de espacios naturales protegidos porque cada camino organizará su espacio protegido como un estilo conveniente según sus propias características y luego hay letras chiquitas que asustan por ejemplo en el artículo 138.3 te dice que en la ordenación pormenorizada de áreas urbanas o urbanizables que estén dentro de los espacios protegidos se priorizará el planamiento urbanístico esto es una revolución porque hasta ahora era justo lo contrario toda la legislación de espacios protegidos estaba por encima de la otra legislación concluyendo que seguro que me ha pasado de bien el gobierno de Canarias tiene un optimismo fantástico porque dice pocas posiciones negativas ante el anteproyecto de ley de suelo yo me alegro que sea optimista porque claro simplemente mirando la prensa pues yo no sé si hay algún colectivo por estar por lo menos preocupado profesionales bueno primero por fin escala camino los propios ayuntamientos dicen ¿y quién va a pagar que yo me encargue ahora de todo el planeamiento? asociaciones profesionales asociaciones culturales ecologistas los propios agricultores porque es muy significativo si de repente hay expectativas sobre el suelo rústico el precio del suelo que ya es caro en Canarias va a ser todavía mucho mayor con lo cual un agricultor para comprar esta regla y ampliar su pinta le va a costar el doble porque esa finca no necesita la expectativa de otro uso que sea complementario y no sabemos exactamente cual va a ser en consecuencia pues usando una frase de Canarias uno dice al desprevitorio del suelo a peor la mejoría porque realmente no parece que nos vaya a solucionar la liberalización del suelo es realmente la solución pues francamente un colectivo importante tenemos las dudas al respecto y lo que sí nos gustaría es poder consensuar entre quienes tienen una manera de mirar el territorio y quienes tenemos otra poder consensuar una porque lo que podría derivarse de esa ley realmente preocupa por eso lo del peligro y sobre todo porque luego hay situaciones irreversibles que una vez que se han hecho o si se quieren revertir o habrá que indemnizar o habrá realmente que tener un poste muy alto para recuperar esos espacios entonces yo creo que lo que habría que crear es un espacio de reflexión ahora mismo entiendo que las dos posturas están bastante encontradas y crear un espacio de reflexión porque si hay que cambiar cosas de la legislación anterior vamos a sentarnos vamos a ver cómo se pueden hacer las cuestiones más sencillas pero desde luego el modelo que han elegido pues no nos parece más correcto pues muchas gracias Emma ha planteado una situación que creo que es de gran sensibilidad con lo que supone este anteproyecto una sensibilidad de la que son partícipes muchos grupos muchas organizaciones privadas particulares como también institucionales por tanto creo que este es un entorno en el que debemos crear ese espacio de discusión y de reflexión y aquí estamos abrimos ahora una pequeña puerta para intervenciones pregunta o incluso los propios intervinientes pues pueden agregar aquello que consideran oportuno en este momento si les agradecería que cada vez que pidieran la palabra se presentaran quiero decir que nos conozcamos quien rompe la cuerda por favor buenas tardes yo me llamo Guillermo Sáez soy funcionario y he ido por estas tierras por parte casi directamente he sido como se dice ahora en el jurídico pero en el jurídico he tenido alguna relación con el mundo del urbanismo de manera directa e indirecta me llama la atención que desde el punto de vista estrictamente legal hay una diarrea legislativa y materia urbanística tremenda y hay un empeño continuo en que continúe esa diarrea permítase me la expresión eso genera una inseguridad política tanto para los operadores como para los estudios ciudadanos que en cada momento no saben a qué hacer y quien hace el caldo gordo como se dice en la península es el promotor normalmente que nunca va a salir perjudicado sin el banco del ciudadano tiene unas expectativas que casi nunca se van a ver cubiertas y cuando algún momento accede a que se vean cubiertas no se garantiza el ejercicio de su derecho de una manera razonable sino que puede haber una normativa de futuro que le virle ese derecho sin expropiación de ningún tipo por eso no estoy de acuerdo con el planteamiento que dijo usted de que la normativa urbanística no es política si hay algo político es la normativa urbanística eso es una cosa súper evidente y eso es una manipulación constante la que se ve del urbanismo desde todos los puntos de vista yo recuerdo que asistir a una jornada en la que uno de los miembros del tribunal constitucional redactor de la sentencia soberana en el real decreto legislativo 192 donde la fragmentizaba expuso que cuando ya todo el mundo conocía la sentencia no se publicaba esa sentencia y todos la conocían la sentencia ¿por qué no se publicaba? amigo mío porque el planeamiento de Madrid había costado pues 5.500 millones de pesetas de la época y no se había publicado con lo cual perdía su vigencia no podía ni siquiera intervenir eso me da fía a mí para decir desde el texto refugio de 76 hasta hoy cuánta normativa hemos tenido con paso adelante paso atrás que no sabemos nombres diferentes para las mismas cosas tratamientos distintos para lo mismo desvestir para volver a vestir es una inseguridad tremenda ¿cómo se puede decir que aquí en Canarias no tiene nada que ver el urbanismo con el turismo cuando es la primera industria y está afectando directamente a la relación que yo pretendo hacer en determinados lugares ¿cómo se puede decir que hoy en Canarias el urbanismo no tiene que ver con el turismo cuando hay un montón de ciudadanos que están viendo nacionados sus derechos sus derechos actuales a que se mantengan y se expropien por parte de operadores turísticos sin ninguna recompensa es más bendecidos por la normativa turística de la propia comunidad autor a mí me parece que es un dislate mantener esta posición y no solamente fíjense ustedes ¿cuántas sentencias se han producido firmes en materia de urbanismo en globo también de urbanismo la costa española vayan ustedes al colectivo cántaro arca vean la cantidad de sentencias que ha ganado ¿cuántas han ejecutado? el albarro el albarro rico ¿cuántos años llevamos con el albarro rico? sentencias contas historias del TSJ de Andalucía Lanzarote ¿cuántas sentencias hay en Lanzarote como órdenes de derribo? ¿cuántos hoteles tenemos? ¿cuántas se van a derribar? ¿qué expectativas tienen los propietarios que tienen que fueron los que ayudaron a que se construyera la barbaridad que hoy hay turística pero es un directo adquirido y que se van a ver sin ninguna posibilidad si la legislación turístico-urbanística de la comunidad autónoma permanece incómoda de tal manera que llega un operador de un determinado complejo y con un 51% se hace con la voluntad de todo el mundo ¿cómo se puede decir que voy a dar seguridad jurídica con este disparate que acabamos de ver que es cierto que se van a transferir los caminos a siete caminos insurables la facultad de intervención y la comunidad autónoma se queda mirando a pancón es un disparate que no tiene sentido ¿dónde está la unidad de criterio en la tramitación de todo esto? los ayuntamientos no tienen capacidad para gestionar ni los suyo mínimamente los que tenemos algún contacto con ellos lo sabemos ¿qué se puede esperar de todo esto? ¿qué es el fin? le agradezco le agradezco que sea breve para que pueda dar oportunidad a otros participantes ¿contestamos o cogemos varias preguntas? si lo prefiere es mejor ¿sobre eso? no, quiere decir que intervenga más la gente ¿no? como prefiera pues sí, sí que hagan unas cuantas preguntas más allá sí, porque se pueden agrupar a lo mejor en la misma reflexión ¿y haces más margen para que la gente haga? más participantes anímense por alusiones yo soy Jesús Álvarez ciudadano de la tierra e interesado en eso del urbanismo evidentemente en primer lugar agradecer profundamente el papelón de Juan José que se mete en todas las cuevas para que le den cachetar quiero decir en principio efectivamente lo que son las bases que nos llevan a la preocupación del anteproyecto parece que están como muy claras también es cierto que desde la otra posición se comienza con una postura absolutamente de la postura y a partir de la postura política se está intentando vestir un muñeco digamos de la mejor forma jurídica posible la discusión es si además de jurídica también estén eso es lo que yo lo que empieza a preocupar y sobre todo lo que yo creo que está latiendo aquí es una una especie de buenismo de que todos nos vamos a portar bien en todos los niveles administrativos yo solo quiero decir que por exponencia personal yo conozco una planta de asfalto dentro de un hiperpadero y no es de Petito Pérez es de alguien muy importante yo conozco un chalet dentro de un estanque y evidentemente conocemos miles de teóricos estanques que son piscinas del chalet quiero decir evidentemente no podemos estudiar y analizar el territorio desde los disparates que se han hecho pero si son indicadores de que se pueden seguir produciendo y cuanto más le abramos la puerta a los disparates pues será peor pero yo yendo más allá a mi me da la impresión que vuelve a sucedernos lo mismo que sucedía con la ley de medidas urgentes pero con la ley de medidas urgentes los que teníamos algún interés en este asunto decíamos que la habían aprobado sin saber las consecuencias y sin saber cuáles eran las puertas falsas de aquella ley que tenía un montón y mira muchas muchas no las han utilizado en este caso particular me vuelve a suceder lo mismo me da la impresión que ni el gobierno ni los cabildos ni los ayuntamientos y lamentablemente ni los redactores tienen claro que va a suceder con esa ley pongamos a 5 o 10 años en pista me da la impresión que no han medido las consecuencias ¿por qué? porque vengo fundada sobre ella de que el diagnóstico está mal hecho bueno matiz no está mal hecho 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 y por lo tanto hombre preocupación tiene que haber preocupación sobre todo porque hay una cosa que puso ahí Emma que yo creo que Emma está equivocada en la crítica la ley tiene pocos detractores y tiene razón es decir en el ámbito en el que se aprueba la ley tiene muy pocos detractores no pocos muy pocos por lo tanto elijan señores la prueba coalición canaria con el PSOE la prueba coalición canaria con el PP la prueba coalición canaria con los señores de la Gomera pero la prueba punto y por lo tanto en el fondo a uno como uno no tiene tendencia a la depresión porque no lástima para nosotros mismos yo creo que se puede ir hablando pues si me permite el piso como el el sparty soy yo vamos a empezar vamos a ver bueno me conoce que yo no no intento rebuir los debates lo que no intento es ir más allá de lo que me corresponde en la representación constante entonces partiendo de eso decir varias cosas una respecto a lo que se planteó cuando se han mantenido a lo largo del mes de septiembre hasta el momento que sale el documento se han mantenido reuniones con colectivos con sectores empresariales con colegios profesionales con la FECAM con la FECAI con los distintos responsables de esos organismos que representan ayuntamientos y acabitos y una de las cosas que se planteó fue precisamente el conocimiento porque se sabe de que no todos los ayuntamientos tienen en este momento personal suficiente para poder hacer frente a esas obligaciones y se dijo quieren que se establezca algún límite cuantitativo de número de habitantes y fue la propia FECAM la que dijo que no quiere hacer distinciones que precisamente la legislación administrativa y que se aprobó ya no decía la legislación anterior porque se aprobó la última en el año 2015 sobre la ley de municipios y la ley de cabildo faculta para que aquellos ayuntamientos que no tengan capacidad recaben el auxilio de las administraciones que se puedan dárselos inicialmente cabildos y en segundo lugar comunidad autónoma con lo cual muchos de los ayuntamientos saben que no van a poder asumir en estos momentos esa responsabilidad aunque ya el otro día por lo que ha salido en prensa estaban planteando como FECAM que se les implemente una ficha financiera para dotarles a las oficinas de personal suficiente y adecuado bueno eso va por otro lo que quiero decir es que no se desconoce la debilidad de alguna estructura administrativa que por cierto tampoco se crean que es que la comunidad autónoma tiene una estructura bollante y más con las restricciones de contratación en el último periodo hemos ido perdiendo el personal que se ha jubilado no lo hemos repuesto en esta legislatura sin ahí los remedios se nos van a jubilar al menos seis arquitectos con lo que ustedes verán que efectivamente el reponer el personal y el formar equipos va a ser complicado con eso lo que quiero decir es que no solo el problema de carencia de personal está en las estructuras municipales o insulares hay algunas oficinas municipales o algunas oficinas insulares que yo creo que están mejor dotadas en proporción al trabajo que tienen asignado que el propio gobierno pero dicho esto lo que quiero dejar claro es que ese elemento si se valoró si se se puso sobre la mesa y fue la propia FECAM la que en representación de los ayuntamientos optó por decir no hago usted distingo el que necesita ayuda que la pida y conforme el marco normativo se le da una de las cosas que se plantea es lo de los espacios naturales en peligro la la ley 1414 es la que ha atribuido a los cabildos la aprobación de los planes y normas de los espacios naturales no se está recogiendo en esta norma y eso está en vigor en este momento las instrucciones que hay en la consejería de remitir a los cabildos insulares los trámites en los que se encontraba cada uno de los instrumentos de planeamiento de los que tuvieron la tramitación para que cada cabildo asuma su competencia y en principio no ha habido quejas por parte de los cabildos algunos se resisten más otros menos pero no ha habido excesiva queja por parte de los cabildos todo lo contrario quiero decir que no es una determinación que se vaya a poner nueva es una determinación que ya está en vigor y por lo tanto ese posible peligro de darse ya existe hay un tema que yo creo que sí deberíamos tener en cuenta y es que el marco normativo también ha cambiado y ha cambiado peligrosamente me explico la legislación canaria establecía que los procedimientos fueran monofásicos o bifásicos el silencio que opera en planamiento salvo en planamiento de desarrollo y en las distintas calificaciones territoriales y proyectos de actuación territorial era un silencio negativo de tal forma que la administración en el caso que transcurrieran los plazos y no hubiera aprobado pues no pasaba nada más allá de la responsabilidad política o que se pudiera exigir al personal responsable de la tramitación por la tardanza ya no desde que entró en vigor la ley estatal el texto refundido que está en este momento y la ley del suelo del año 2007 estatal eso ha cambiado y la comunidad autónoma fue una de las que impugnó en el constitucional esa determinación entendiendo que la determinación del silencio positivo o negativo de los instrumentos de planamiento en cuanto que el procedimiento de aprobación de esos instrumentos lo corresponde al Parlamento de Canarias debía ser también del Parlamento de Canarias y el Tribunal Constitucional ha dicho que no que lo que se está protegiendo es la autonomía local y luego no puede haber una tardanza excesiva por parte de la administración ni siquiera porque le falte personal para poder aprobar definitivamente un documento por silencio administrativo la experiencia que tenemos de documentos aprobados por silencio administrativo por no resolver el plazo son terribles podemos ir a Pájara podemos ir a otros municipios en los que se ha producido la aprobación por silencio porque lo ha dicho alguien que ha recurrido cinco años después de que se estén ejecutando planes en contra de lo que se ha aprobado por silencio con las problemáticas que eso genera de urbanizaciones a medio acabar edificaciones que no se ajustan a lo que está aprobado y que los técnicos no pueden dar licencia y no pueden autorizar porque no tienen soporte con lo cual la problemática que se genera por la aprobación por silencio administrativo de los planes conociendo que no podemos hacerlo en plazo es para tenerlo en cuenta por eso desde el punto de vista de ese punto de vista la aprobación monofásica no es mala eso significa que la comunidad autónoma o el cabildo no se van a pronunciar en los aprobación de los planes no se van a pronunciar en el informe y se está debatiendo y eso es bueno por eso es bueno que todos estos foros se produzcan que incluso si no se han equivocado los medios de prensa vamos a hacerlo con reserva la propia FK planteó que era bueno que el informe que emitiera la comunidad autónoma fuera también un informe sobre las cuestiones de legalidad pero es más vamos a suponer que el texto queda como está y que solo se emite un informe como se dice en el texto sobre las competencias pero es que por mandato de la legislación de régimen local cuando se apruebe el documento tienen que comunicarlo a la administración autonómica y la administración autonómica al examinar el documento que se aprueba definitivamente conforme a la legislación de base de régimen local puede entrar en temas de legalidad y decir usted ha incumplido con lo cual lo que me va a generar es que voy a tener que proponer impugnaciones de esos planes con lo cual no tiene sentido que espere no parece dentro del deber de lealtad institucional que no se diga de entrada aquello que la administración autonómica entiende que incumple en la legalidad aunque a lo mejor esté equivocada pero que lo diga y que el órgano que apruebe definitivamente sea consciente de que la comunidad autónoma si sigo en esta línea pues lo normal es que me planteo un recurso jurisdiccional con esto lo que quiero decir es que los problemas no son solo de lo que diga la legislación urbanística propia sino que hay que conectarlo con esas cuestiones evidentemente la decisión de si los procedimientos son monofásicos o no como decía Guillermo hay un contenido político de decisión evidentemente o sea el tanto el constitucional como los tribunales han reconocido el resto de los tribunales me refiero a los supremos han reconocido que la competencia que se asigna a la comunidad autónoma en el bloque de constitucional constitución y estatutos de autonomía permiten que cada comunidad autónoma se dote de los instrumentos de planeamiento y de los procedimientos de aprobación que entienda más adecuado siempre y cuando garantice la participación de las administraciones locales en el proceso es decir no pasa nada si una administración autónoma decide que la aprobación sea bifásica y no pasa nada si la administración autonómica decide que la aprobación sea monofásica porque forma parte de la esfera de decisión del parlamento de cada comunidad autónoma dicho esto significa que si hay un posicionamiento político respecto de esa posición y la posición se han planteado distintos criterios cuando a veces lo he escuchado yo creo que eso es peligroso decirlo cuando se alega que hay más riesgo de que se produzcan actuaciones ilegales por parte de los ayuntamientos lo digo porque significa un desprestigio para los compañeros que están en las administraciones públicas de esos ayuntamientos y cabildos que se les presupone por lo menos se les presupone mientras no se demuestra al contrario que van a ejercer su labor con el con el mismo empeño que los que trabajamos en la comunidad autónoma yo provengo de un ayuntamiento y como yo pues muchos de los que estamos en la comunidad autónoma eso como norma general debe ser así pero además hay otro elemento a tener en cuenta hasta el año 95 la última la penúltima modificación del código penal se introdujo el delito contra la atención del territorio o delito urbanístico que no querían ustedes llamarlo pero que solo regulaba los temas de licencia sin embargo a partir de la modificación que se produjo en el 2010 ya eso no es así y el delito urbanístico ya afecta a quien informa aclaramiento no solo a quien otorga una licencia ni a quien informa una licencia con lo cual yo supongo que la propia no solo por la responsabilidad que se le presume a los funcionarios públicos en el ejercicio si no funcione sino por el propio lectura del artículo de 319 y 320 del código penal se tentará más la ropa a la hora de informar que es lo que si puede pasar y eso es práctica real y habitual que muchas veces cuando la comunidad autónoma intervenía en un segundo proceso que además no operaba el silencio nos encontramos con las llamadas de los compañeros de los ayuntamientos que decían mira yo lo he intentado parar pero no he podido te va para allá muy bien cuando llegue aquí los malos seremos nosotros y los malos éramos nosotros eso ya no va a poder pasar eso sí que va a ser una carga sobrevenida de responsabilidad del personal de la administración y mucho personal de la administración municipal y de la administración insular y no solo de los menos preparados en platicomite te transmiten su temor a esa situación pero lo que quiero decir es que no podemos dejar de tener en cuenta todas esas circunstancias a mí desde luego la que más me preocupa es lo del procedimiento de aprobación por silencio teniendo en cuenta que en la práctica es difícil todo lo que hemos tramitado planamente lo sabemos que en la práctica es difícil cumplir con los plazos para que no pere el silencio y desde luego lo tiene muy fácil cuando alguien quiere recurrir solo por el transcurso de los plazos si no ha habido en medio una irregularidad invalidante de ese computador plazo decían quizá me estoy distendiendo demasiado cuando hablaban de la unidad de criterio en la tramitación lo decía Guillermo Sainz una de las cosas que no se hace quiero decir la vinculación del turismo en cuanto a ocupación de suelo y los efectos que tiene ambientales esa ocupación de suelo y la carga de turistas que nos visitan eso es evidente que es así que está estudiado y que además quiere estudiarlo cuando él más decía que veía que eso se iba a producir una una pérdida de de valoración de todo eso yo creo que no porque también en todo este proceso a pesar de que teníamos un instrumento que era importante que se había elaborado en la época que Faustino estaba en la consejería se había elaborado un documento que era importante que era el decreto 35.95 en aquel momento ya se había dicho antes incluso que se pusiera a nivel estatal ¿se acuerdan que la ley 11.90 decía los planes urbanísticos se someterán a evaluación detallada cuando en estos requisitos pero después van a dar evaluación ambiental de proyectos y había unas discordancias imposibles de ejecutar y por eso aparece primero un régimen transitorio y después ese decreto que planteaba la valoración ambiental de las determinaciones de ordenación territorial urbanística desde el momento inicial desde el procedimiento previo a definición del modelo en el avance yo creo que eso también lo vamos a tener que tener en cuenta ninguno de los instrumentos que aparecen aquí ninguno si no recuerdo mal y si me equivoco me disculpan pero creo que ninguno está exento sí, perdón los estudios de detalle está exento de evaluación ambiental incluso en la en la alegación plantean alguna cuestión que yo creo que que decían ¿por qué lo ponen con simplificada? pero es que el propio artículo que pone simplificada dice el órgano ambiental que es el que determinará si es correcto o no podrá elevar cuando considere que la actuación en sí con lo cual no se le priva al órgano ambiental de la decisión de entender que lo que se me está aportando por mucho que en principio sea evaluación simplificada debe elevarse pero y lo del estudio de detalle procedía porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias había dictado una sentencia en un determinado momento diciendo que a pesar incluso cuando no estaba en la legislación que lo decía así que a pesar de que no con la ley 9.2006 de evaluación ambiental decía los estudios de detalle por su pequeña entidad no están a evaluación ambiental de planes después dijo el Supremo eso no es así si es un plan está sujeto porque hay una norma europea y una ley estatal que lo sujeta con esto lo que digo es que eso habrá que valorarlo o no pero de lo que yo creo que sí tendría que incorporarse porque rompe esa sentencia del Supremo rompe con ese criterio que se había aceptado porque lo había dicho el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en cualquier caso quedan quedan ahí planteados los estudios sobre la capacidad de carga las afecciones las determinaciones en ese momento en la evaluación ambiental yo creo que el principal esfuerzo que habría que hacer tanto en elaboración como en control es en esa fase en la que la evaluación ambiental de las determinaciones que se propongan de las alternativas y de las que finalmente se decidan va a marcar bastante bien o debería ser las determinaciones urbanísticas y territoriales que al final se aporten y paro porque si no tiene la palabra Carmelo Padrón gracias buenas tardes la verdad es que no pensaba intervenir pero a la idea de la intervención de Juan José la verdad es que no puedo intervenir primero la verdad es que reconocer a la gente de geografía y la ordenación del territorio que hagan honor a lo de la ordenación del territorio y nos convoquen aquí yo me gustaría que en otros ámbitos donde también se visita la ordenación del territorio organizes jornadas similares yo tengo que decir que formo parte de la inmensa minoría que está en contra de este anteproyecto de ley es verdad que la gente puede sospechar porque estoy en contra dado que he tenido la oportunidad de participar a lo largo del tiempo pues en la distinta legislación la ley de espacios naturales la ley 1294 que en aquel momento estaba de ponente pues haber participado como sé en la ley de ordenación del territorio del año 29 pues entonces puede ser que está defendiendo lo que en aquel momento pues hemos planteado la verdad es que estoy lejos creo que es bueno que cada día pues se acometa una actualización de la legislación sobre la ordenación del territorio y el urbanismo ¿no? pero coincido con con Jesús en que el diagnóstico me parece que es claramente erróneo ¿no? el día del problema en este momento de la idea no es de legislación este instrumento de la organización del territorio es instrumento urbanístico si eso ni siquiera es capaz de reconocer Juan Jorge que es más urgente tener actualizado el planamiento de Nohan o el plan general de San Bartolomé y que el esfuerzo de la consejería sea precisamente optimarlo el planamiento de los municipios la verdad es que no he compartido con él tanta experiencia en relación de cómo está la situación de la ordenación del territorio y del urbanismo de la comunidad de San Bartolomé es más prioritario los instrumentos de ordenación que la actualización de la legislación pero una cosa no excluye a la otra pero la impresión de que se está excluyendo precisamente los instrumentos de ordenación porque hay algunas actividades que en efectiva así lo indica ¿no? pero ya estando en la valoración crítica la verdad es que me cuesta creer porque yo una vez que he escuchado a los equipos redactores pero nunca Juan José y entonces a mí me cuesta con alguien que ha compartido tantas cosas explique en los términos que ha hecho de este proyecto de ley porque en algún momento la verdad es que me resultaba yo deseo a Juan José que hable y expone sus ideas y la universidad es el foro de la libertad y desde luego me gustaría escucharlo mucho más como presidente de la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico que uno como portavoz casi a veces de la administración general asumiendo una carga que en definitiva es difícil de entender porque hay que hacer pedagogía no entiendo que pueda compartir de forma directa o indirecta pero no solo a él sino a algunos miembros del equipo redactor de la exposición de motivos esa exposición de motivos me parece que nada tiene que ver con lo que ha pasado en Canarias ser tan extremadamente duro como una legislación que ha aprobado por unanimidad el Parlamento de Canarias me parece que es auténticamente desproporcionado y entender que la legislación que tenemos en Canarias es una carga para las actividades económicas es todo un tesatino o sea que echamos al sentido común sobre todo de la gente que del ámbito de la universidad está participando en estos textos es verdad que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no está participando porque la persona que en su momento se había designado no ha participado pero que encima de la ostentación de los contactos que han tenido con los distintos colectivos solo se le puede explicar a la gente que no ha estado en esa reunión yo como he tenido la suerte de estar en esa reunión a través del colegio de arquitectos desmiento que esa ha sido una auténtica participación pero lo desmiento de forma radical es decir hemos sido convocados a una serie de cuestiones que desde luego nunca conocimos el borrador del anteproyecto ni nunca se nos pidió opinión en aquel momento en relación con el contenido no es cierto que es parafernalia de dar la imagen de que hay mucha gente apoyando este anteproyecto de tele no es así como sea lo digas en nombre del equipo redactor lo digas en nombre de la administración autonómica pero sinceramente no es así no es así este no es un texto que tenga detrás una participación en todo caso y será discutir cuando el equipo redactor pone textos encima de la mesa y se afronta reuniones de este tipo lo otro es simplemente dar la apariencia de lo que realmente no es pero desde luego hacer lo que se ha hecho con la exposición de motivos es toda una desconsideración y una falta de respeto sobre todo al Parlamento de Canarias que ha aprobado un importante volumen de leyes que ha sido de punto de vista beneficioso una cosa es el marco normativo y otra cosa es la aplicación y posiblemente el descontento con la administración autonómica en concreto con la consejería en la cual te integra es en buena medida responsable de esta situación o sea el haber estado descomponiendo la consejería de política territorial y de luego podemos explicar los hitos desde el momento en que se decide que todo el personal de Medialmente pase a los cabildos hasta llegar a la ley 14 de 2014 que da esa competencia a los cabildos para la formación definitiva de los instrumentos de la organización de los espacios naturales pero a lo largo de este tiempo han quedado tan debilitadas las estructuras administrativas de la consejería de política territorial que parece que este era un desmontaje previsto para decir que esto no lo puede hacer la consejería es que es increíble y da la impresión que este anteproyecto de ley se corresponde con grupos de gobiernos distintos a los que decidió aprobar hasta la propia ley 14 de 2014 o sea ha tenido un desmontaje paulatino del perfil funcionarial de la administración autonómica apoyándose en la empresa pública de este plan a la hora de justificar la actuación yo la verdad es que he estado de los que he tenido hace años en la Comar y de luego en los últimos años me resulta desconocida precisamente por la actuación de las administraciones públicas o sea esto lo han creado desde la propia administración autonómica pero luego cuando entras a valorar la legislación que proponen hay algunas cuestiones que me parece increíble que se puede estar poniendo encima de la mesa o sea en áreas de desarrollo sostenible se elimina el suelo urbanizable no sectorizado esto si que no lo he entendido en un ambiente universitario precisamente porque ese suelo el urbanizable no sectorizado es precisamente para el control público de la oferta del suelo turístico mire eliminen el diferido el estratégico pero el turístico no porque así como en el ámbito residencial los errores que se pueden cometer pues puede no tener tanto efecto pero en el espacio turístico que es la ordenación de la oferta porque si no este camino pues de luego será tarea de los ayuntamientos y de los caminos no es verdad eso la desaparición del suelo urbanizable no sectorizado en el ámbito turístico no es en área del desarrollo sostenible salvo que se siga sosteniendo que el concepto de desarrollo sostenible es muy flexible que de tal manera que cuando hay tiempo de crisis hay que abrir las puertas al tanto y resulta ser que cuando los años son de balanza sea restrictivo el concepto de medio ambiente ese no es enmologable más allá de la comunidad autónoma de Canadia y de luego seguir planteando en ese sentido que de luego este año no lo entiendo no es así luego decir que en relación con la clasificación del suelo la perspectiva de que pueda haber suelo urbano al margen del planamiento eso es la primera vez que se produce en la historia del derecho urbanístico remontando a la ley del 56 siempre habíamos planteado que es suelo urbano aquel que en ejecución del planamiento pueda cumplir los requisitos pero que pueda haber suelo urbano al margen del planamiento que necesidad hay de estar haciendo eso porque luego con la otra argumentación es que yo estoy muy preocupado por lo que es la aprobación por silencia administrativa mira las cosas que hace la administración del estado vamos a preocuparnos pero la preocupación en relación con lo que puede hacer la administración del estado sobre silencia administrativa ahora no viene a cuenta de cómo instrumentamos las competencias que tenemos en la comunidad autónoma de Canarias y luego la exposición pública desde luego afortunadamente no me dedico al derecho urbanístico no lo tengo que explicar todos los días para enterarme que en Canarias la liberalización del suelo no se hizo en el año 99 y desde luego estar lanzando públicamente que con el anuncio del proyecto se acabó la liberalización del suelo oye al menos sean sinceros cuando le dan los papeles al presidente del gobierno para que hable del anteproyecto no digan auténtica maldad de que es un insulto en Canarias desde la ley del año 99 no se siguió la ley del año 98 del gobierno de España sabe que eso no es existido aquí por lo tanto las cosas buenas que pueden estar de este anteproyecto tiene su origen precisamente en la ley de ordenación del territorio y dejanlo claro lo que se trata de facilitar en el suelo rústico no son las actividades propias del mundo agrario lo que pretende es que aquellas actividades que incluso se pueden desarrollar en el suelo urbano y suelo urbanizable pretende que sea en el suelo rústico y tiene razón es más ¿sabe dónde el suelo rústico es más caro de toda España? en Canarias ¿sabe en qué porcentaje se diferencia de la comunidad siguiente? en números redondos ¿sabe con estas expectativas que se creen que efectivamente el precio del suelo rústico se dispare y lo que haga es imposible las actividades propias del mundo agrario por lo tanto hay cuestiones que son tan obvias que al menos debería mantener un discreto silencio no diciendo exactamente lo contrario o sea no en nombre de facilitarle la labor a la gente del mundo agrario se abren otras puertas es decir esta ley es especialmente peligrosa respecto del suelo rústico pero ya la diferencia entre los monofásicos y los fásicos ya me dejó planchado y encima había hecho un aleato a favor de que el mismo rigor se reconoce a los técnicos municipales mirad vamos a ser la verdad es que yo tengo un gran currículum municipalista poco en Gran Canaria podrá decir que ha sido tenido responsabilidad en tres ayuntamientos en Gran Canaria vamos a ver yo que no soy antimunicipalista a decir que en área de que respeto a los técnicos municipales y que por tanto tienen las mismas condiciones para hacer esto mirad yo de los jueces también creo pero pasa lo que conocimos ayer con usted yo creo en los jueces pero pasa lo que pasan ayer y desde luego si esta corriente que ha planteado Emma de que alguna vez la aprobación definitiva de los instrumentos de la Nación fuese el agentamiento Canaria debería ser la última por las cosas que tú conoces y que conoces la mayoría de los gentes es decir en este ámbito los experimentos con gaseosas y desde luego con el urbanismo darle estas competencias a los ayuntamientos hay emergencias desproporcionadas y no hay que restarle desde luego un estado tan inquieto con el tema de las competencias la verdad es que sobre las tripas es difícil de hablarlo porque si no se supera la cuestión de la atribución incompetencial es decir este es un auténtico disparate están consiguiendo lo que nadie ha pedido yo no he escuchado mira que ya llevo años en esta materia que haya una reivindicación por parte de los agentamientos por parte de los cabildos de ser ellos los que aprueban los instrumentos de ordenación convertir los instrumentos bifásicos en monofásicos yo no sé en qué forma he estado pero desde luego en lo que he estado no he tenido ese conocimiento no se ha percibido esa tensión esto es una cuestión que ha venido mucho más de informes de aquella gente que dice que se tarda mucho en tramitar los instrumentos de ordenación y siempre pone el ejemplo del informe que ha hecho Javier Domínguez para la Federación Canaria que se trata 12 años quiere decir si pone el ejemplo de la Laguna a lo mejor podemos entenderlo todos pero alguna vez vamos a poner el ejemplo de la Federación Canaria que en 12 años ha hecho tres planes generales y en el municipio más poblado en la comunidad de la Gran Canaria es decir que los ayuntamientos sean los que aprueban definitivamente los instrumentos de ordenación solo es explicable desde una perspectiva estrictamente política de una configuración de Canaria no lo necesita el urbanismo es más es un grave riesgo porque esto le dice si no tiene equipos que lo pidan no no quiere decir que lo haga la administración autonómica algunos lo que pretendemos es una consejería potente con una gran infraestructura desde luego que no afinen el lápiz que ¿sabes por qué ha fracasado la administración autonómica en los últimos tiempos? ¿te acuerdas aquello que existía la comisión de seguimiento? la administración autonómica puso especial interés que cuando se está tramitando un instrumento de ordenación estén participando los técnicos del tabismo los técnicos de la administración y al final cuando hay que hacer un informe de solo una página es decir lo que no se puede es no usar los instrumentos que te dan los ordenamientos jurídicos para decir que luego fracasan y entonces todo viene a reducir procedimientos con la aprobación definitiva por los agendamientos ¿podría decirnos en el ámbito del anteproyecto de ley donde se simplifica lo que verdaderamente hay que simplificar que son los instrumentos de ordenación? ¿donde hay que hacerlo elegible por todos los ciudadanos? ¿popularizar el urbanismo haciendo de una manera que en definitiva no sean auténticos más motretos? ¿dónde están? ¿en la simplificación y la realización de los instrumentos de ordenación? nada en esta materia no hay nada cada día está bien citada de simplificar el contenido de los instrumentos de ordenación y han optado por simplificar los procedimientos y claro es que per ser si lo hacemos simplemente monofásico es más fácil y como en alguna otra ocasión decir los planes parciales que lo prueben directamente la cooperación es empresarios a lo mejor la gente no lo sabe pero este anteproyecto dice que la aprobación inicial de los planes parciales solo hay control de la realidad cuando aquí se ha repetido en el sentido de que el urbanismo es ideología no conozco ningún urbanismo sin ideología y yo creo que también exagera a veces nosotros compañeros en plantear la discrecionalidad el urbanismo está lleno de discrecionalidad en el urbanismo hay poco arreglado es la discrecionalidad pero no hay que confundir la discrecionalidad con la arbitrariedad pero este anteproyecto lo que facilita no es tanto la discrecionalidad que también sino lo que facilita es la auténtica arbitrariedad yo creo que hay que intensificarse el debate y reconducir velas ya han anunciado alguno que igual como se le ha puesto este fantástico caramelo en la boca de los ayuntamientos que es difícil quitárselo pues mira de perdidos al río y al menos reconduzcan que se mantenga la goma ¿sabe para qué? para hacer la evaluación ambiental la evaluación ambiental ¿a qué barco se va a escribir? como dice que cada órgano se autorregule yo estoy viendo a ver qué órgano de los ayuntamientos quiere decir que es posible que los ayuntamientos que se entiende que lo de medio ambiente es recoger la basura y crean que en ese ámbito se pueda hacer la evaluación ambiental ese es un auténtico disparate en otro sentido como la evaluación ambiental no debería ser el mismo órgano y la verdad es que me la pone fácil, fácil, fácil estando en manos recuerdo que ella hizo un estudio de impacto ambiental en el plan en el planamiento de Aruca y se tramitó con un documento que negaba sistemáticamente la evaluación ambiental que ella ha hecho la evaluación ambiental la tiene que seguir haciéndola con marca o le llamen de otra forma y desde luego en la medida que se haga el control de la realidad por parte de un órgano autonómico en la medida que se haga la evaluación ambiental por un órgano autonómico estaríamos un poco más tranquilos y podemos entrar en el contenido sabes que la experiencia menos que tengo es que se puede aprobar la ley 1294 pero la verdad es que no hay mucha situación cuando poníamos los planos la gente se miraba los planos y se veía algunos planos pero quiere decir que aquí la legislación urbanística es tan complicada que es lo que se produce desde la administración autonómica es en buena medida lo que se acaba aprobando por lo tanto la responsabilidad de los técnicos en esta materia es mucho más relevante que cualquier otra cuestión sectorial por lo tanto también hago un llamamiento al equipo redactor como lo he dicho en otras ocasiones a la sensatez y no nos sigan despachando diciendo que la aprobación a través de un instrumento de un procedimiento monofásico una decisión política sin que el equipo redactor le acabe diciendo cuáles son los efectos pero si acaba diciendo de que los técnicos municipales son tan buenos como los de la administración autonómica pues lo que está dando es argumentos para que se consolide la idea de que los ayuntamientos tienen todas las posibilidades de aprobar definitivamente ese instrumento pero ahora vamos a ser que va a tener que sintetizar bastante la respuesta según me han dicho a las nueve no hecha no sé que contestar a todo lo que has planteado nos da uno para mucho voy a intentar ser telegráfico al principio dije cuál era mi sentido de intervención yo estoy defendiendo la ley luego mi postura como jurista es de defensa de mi cliente en este caso mi cliente era el primer doctor punto no sobre eso o sea si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con algunas determinaciones no lo vas a escuchar porque no a pesar de que es un ambiente docente mi presencia aquí es además por respeto a mis compañeros del equipo redactor es más si fuera en esa tesitura probablemente no podría intervenir en segundo lugar vamos a ver el tema de la CONMAC yo una de las cosas que dije y no sé si lo he visto o no pero lo dije claramente es que la decisión de los procedimientos monofásicos es una decisión política fue de las cosas claras que creo que he dicho que no había ninguna duda de que hay una decisión política y que esa decisión una vez que se le han contado a los alcaldes en la en la FECAM la han aceptado y les ha gustado y ha sido la FECAM la que no ha querido cambiar y además respecto de la participación o no de los equipos en esas conversaciones te puedo bueno no te lo puedo mostrar porque no es mío es del equipo de trabajo pero hay alegaciones de responsables de la FECAM técnicos de la FECAM que la FECAM ha aportado y en base a lo que ha aportado la FECAM pues se ha redactado y lo mismo respecto a otros sectores sobre todo desde el ámbito agrícola de ganaderos etcétera una de las cosas que se planteaba que se decía y que se ha dicho en las intervenciones que hemos tenido con con la explicación de la ley lo digo porque es uno de los casos que se ha planteado es uno de los problemas que se planteaba por parte de alguno de los sectores de ganaderos era en principio era el de la aplicación de la directiva europea sobre calidad de los animales la calidad de vida de los animales en la estabilidad estamos hablando de las gallinas y los pollos tienen que tener unos receptáculos con una determinada medida pues resulta que las calificaciones o los proyectos que se tenían que atargar no, no llegaban a tiempo y entonces no se podían autorizar y incumplían la normativa bueno una de las cosas que se intenta transmitir es que lo que pretende el anteproyecto de ley es solucionar esos problemas diciendo oiga si usted tiene 500 cabezas no puede aumentar las cabezas pero si puede aumentar y eso lo decía la legislación anterior del tribunal supremo respecto de las actividades que no fueran a cerrarse decía las mejoras técnicas respecto de industria las mejoras técnicas de las industrias molestas no siguen insolubres que vengan obligadas por adaptación a normativa de mejora de calidad ambiental deben aplicarse incluso en edificios de foro de ordenación bueno eso que lo decía el tribunal supremo muchos no lo aplicaban y el sentido que se tenía en los informes era desfavorable no se puede porque usted va a aumentar pues no lo que se intenta es dejar claro esas cosas con esto lo que quiero decir es que podríamos empezar a hablar de muchas cosas pero yendo telegráfico lo de los procedimientos monofásicos lo hemos dicho es verdad que la y eso también lo dijo Jesús que tú lo alcanzas a decir hay una posición muy mayoritaria a que la anteproyecta salga muy mayoritaria de sectores que lo que piden son cambios y muchas de las navegaciones que se han presentado no van en la misma línea sino que son líneas contradictorias una que todavía que haya procesos todavía en los que haya menos participación a lo mejor de la comunidad autónoma y otros no pero un dato significativo estamos hablando de un documento que es trascendente y eso siempre lo hemos entendido y tú sabes que en particular hemos hablado y yo te he contado cosas que en público evidentemente no puedo hacer pero si es cierto que en un documento de esta trascendencia solo se han presentado sin alegaciones hay planes generales que superen esa cifra por todo lo que ustedes quieran estamos hablando de una norma que va a ser básica para el futuro de la comunidad autónoma durante no sé cuántos años salvo que como decía antes Guillermo el siguiente gobierno venga y lo cambie porque no le gustó o quiere ser todavía más puntilloso en este tema o más controlador en este tema bueno pero la idea es esa cuando se habla del diagnóstico erróneo quizás se pueda precisar más pero la crítica no va con las normas que fueron aprobadas de forma unánime sino con las normas posteriores que fueron destrozando esas normas unánime entonces la ley 6.009 la 14.14 que efectivamente tuvieron otro y que lo que vinieron fue a enturbiar ese esquema entonces se podrá se podrá mojar pero vean por ahí me quedan dos minutitos a ver suelos urbanos al margen del parlamento lo que se dice en el artículo es que además serán urbanos aquellos suelos que no tengan que no tengan la que no estén clasificados pero que reúnan los requisitos del apartado anterior es decir lo que la jurisprudencia ha dicho el 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 carácter fáctico del urbano se está plasmando nada más que por escrito es un cambio de criterio cuando se hizo la ley del 99 planteamos y es verdad que lo hicimos la idea de el suelo urbano aquel que el planificador determina como tal y los tribunales nos dijeron no hay de la China usted podrá decir lo que quiera pero el planificador tendrá que recoger lo que tenga la condición de urbano, salvo, y lo dicen los sentencias del Tribunal Supremo, y hay abundantes sentencias sobre eso, salvo que la urbanización provenga de una actuación ilícita, de una actuación ilegal, en la que el planificador no está obligado a recogerlo. El resto tiene que recogerlo si reúnen los requisitos de urbano. Y nos estamos encontrando con sentencia que los ayuntamientos, recientemente alguna, no terminan la urbanización porque dice que el promotor no ha terminado las obligaciones, urbanizaciones que llevan años sin recepcionarse, pero de las que se cobra el IBI, se recoge la basura, se dan licencias de apertura y están en plena utilización las instalaciones y edificaciones que hay, y el Tribunal ha dicho, mire usted, no puede usted actuar de una manera y pretender que después las obligaciones y derechos sean del promotor. Si usted ha apretado licencias, está cobrando el IBI, está prestando los servicios, ese suelo está recepcionado, con lo que le falte, que usted tiene que acabarlo, acaba usted en la instalación lo que queda, pero el suelo está recepcionado. Con esto lo que quiero decir es que hay una serie de temas que vienen dados por la jurisprudencia, lo que estamos intentando es fundamentar, que se puede mejorar la relación, lo podemos hacer, que se puede decir que está en base a la jurisprudencia, lo mismo con el concepto de derecho al trámite de la aprobación inicial, lo ha planteado el sistema de yo, se puede modular, pero hay sentencias, la última de este mismo año, que te dice, hay un derecho al trámite, sí, ¿cuándo lo puede negar? Cuando lo que usted le va a pedir, siempre que sea insubsanable las deficiencias, pero si son subsanables usted le puede decir, tiene derecho al trámite, pero antes de salir de información pública, tiene que hacer esto, 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 la zona verde me la pone aquí, le dice lo que quiera, pero la aprobación la tiene que producir, si no se produce la aprobación por mandato de la ley, en las de iniciativa privada, y hay sentencias del 2011, la última digo, de este mismo año, se puede puntualizar, pero lo que se está intentando transmitir es eso, que no haya, porque nos ha pasado ya, antes nombraron Lanzarote, el plan parcial Playa Blanca, que fue anulado posteriormente porque incumplió la 6-2001, se aprobó por silencio administrativo del decretado por el Tribunal Supremo, ¿por qué? Porque la aprobación inicial se denegó, el particular se fue a la sala y dijo, oiga, me han denegado ilegalmente, el superior le dio la razón y el supremo le dijo, está aprobado por silencio, en el 2000, perdón, en el 1996 decretó eso el Tribunal Supremo, cuando ya estaba aprobado el plan insular que lo había desclasificado, vino la revisión del plan insular y lo incorporó, como se anuló la ordenación del plan insular, pues aquí lo había incorporado, volvió a caer, pero el suelo está clasificado. Con esto lo que quiero decir es que la jurisprudencia nos obliga a tener una serie de cautela, lo que se está intentando evitar con la regulación que se plantea es que quienes tienen que aplicarlo tengan una serie de criterios que están en la línea de esa jurisprudencia. Cuando se intenta plasmar en la ley una cosa que es nueva en el articulado, pero no nueva en el anexo de conceptos, por ejemplo, lo de la posibilidad de que el saneamiento se realice por pozo. Eso está en el anexo de conceptos del texto refundido aprobado en el 2000, en la ley del 99. Se dice, tendrá la consideración de los que reúnen estos requisitos, excepcionalmente el planificador podrá, en algunos casos. Eso está en el anexo de conceptos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se va a aplicar, algunos ayuntamientos dicen, no está en la parte normativa, yo no lo aplico. Bueno, por eso aparece en la parte normativa, pero ya estaba. Porque la realidad de muchas zonas que se quieren considerar urbanas y la decisión de qué criterios tiene que tener para ser urbano o no es de la legislación autonómica, como ha defendido Villar en alguna... Es que el problema es que en el Supremo y en la Audiencia Nacional, cuando hemos defendido que tradicionalmente muchos de los núcleos no tienen sanamiento porque no lo tenían, ni se les esperaba, actuaban por pozo filtrante o por otro tipo de decantación de los residuos, pues era lo único que faltaba. Y cuando se aplica la ley de costa, hay un montón de espacios que existían antes de la ley de costa, pero que como no tenían el servicio, el Supremo y la Audiencia Nacional no lo reconocen. Y resulta que a lo mejor se tenían que haberlo reconocido. Bien, con esto lo que quiero decir es que hay mucha práctica habitual de la que nos encontramos y basada mucho en la jurisprudencia que también nos encontramos. Y me disculpan. Tenemos que seguir repartiendo. Bien, ya no damos más palabras porque estamos en el límite. Yo agradezco... Ah, es más. Una chica. Una chica. A ver, ¿qué pasó? Una chica. Claro, yo entiendo que además tendrían que hablar ustedes, pero sí creo que, como ya me imagino que va a terminar la cuestión, me parece peligroso organizar una ley del suelo para resolver, teniendo en cuenta no un modelo territorial y qué se quiere del archipiélago, sino para resolver toda la casuística que se ha ido encontrando. Porque es bueno que eso se integre, pero si no hay un modelo previo, y el modelo previo es el preámbulo y Dios nos ha confesado con ese preámbulo, al final puede ser una ley franca que ha ido cogiendo trocitos de aquí y trocitos de allá, pero que realmente el territorio final que va a resultar de eso cuando nos volvamos a juntar aquí, si estamos todos, espero que sí, dentro de 10 años, sea un análisis como el que hemos hecho de Puerto Rico o el que hemos hecho... Entonces, yo creo que nos merecemos. Primero, un diagnóstico y que sea público. Yo no conozco ese diagnóstico del gobierno de Canarias, probablemente porque no exista. ¿Dónde están los frenazos? ¿Por qué los trámites se paran? Realmente se debería ver cuánto tarda un ayuntamiento en tramitar sus cosas para ver si realmente están capacitados para tramitar otras. Yo reivindicaría un buen diagnóstico primero, que creo que no se ha hecho. Y luego, lo segundo, abrir un poco más al consenso y que no sea una ley rodillo porque tienen los votos. Porque es verdad que o la vota el PSOE o la vota el PP, pero la van a votar. Entonces, es una oportunidad de volver a reflexionar en Canarias sobre el territorio y es una pena que sea una oportunidad en la que todos estamos con la guillotina de BASCO, como la van a aprobar, porque eso incluso desmoviliza a todos los colectivos. Yo animaría a la revolución, compañero. Bien, con ánimo revolucionario, pero sí para la reflexión y el debate. Cerramos la sesión. Yo agradezco a los participantes la información que nos ha aportado los puntos de vista, las perspectivas, porque son importantes y no son contradictorias. Yo creo que en ese sentido hay que tener una visión más integradora de lo que ambos han planteado. El aporte también de Carmelo Padrón, de las personas que han participado. Y tengo, creo que me han pedido una última intervención. Esto sí que yo no lo controlo. Karen, que es una de las estudiantes del máster, ha pedido la palabra antes de comenzar el acto. Y a la representación de todas las compañeras del máster de Patrimonio Histórico, Cultura y Natural, que en parte la presenta en la universidad. Y queremos manifestar públicamente nuestra adhesión a la aleación presentada por Constino García Márquez, en Malberta con Espino, Ramón Ríos Hernández y en la Castilla en Santana, al anteproyecto de la ley del suelo de Canarias. La ordenación del territorio constituye una de las herramientas fundamentales que historia nos hiciera para mencionar su relación con el medio y el espacio que ha visto. En ese sentido, consideramos que nuestra generación ha creado un legado jurídico de gran envergadura, cuyos resultados podemos apreciar en nuestro entorno más inmediato. Hablamos, por ejemplo, de la red canaria de espacios protegidos, que en la actualidad se ha constituido por 146 espacios, lo que se traduce en algo más del 40% del territorio total. Es por ello que hoy debemos hacer mención a dos figuras emblemáticas que han conocido en primera mano la lucha por llevar a Canarias a un modelo de gestión basado en la sostenibilidad. Sentimos el deber de agradecer a estas personas que tanto han aportado la ordenación del territorio en Canarias, colocando a nuestra comunidad en un referente. Queremos agradecer a Faustino García Márquez por su papel como coordinador del proyecto de compromiso por el desarrollo sostenible de Canarias en el año 2000, un documento que invitará a la reflexión popular sobre el futuro y el modelo de desarrollo. Además, queremos resaltar su figura como director del equipo que redactó la directriz de la ordenación general y el PIB. Con este planteamiento se busca valorar un modelo de desarrollo más sostenible y duradero para las pislas, especialmente respetuadas en el medio ambiente y conservador de los recursos naturales, pero también socialmente más equilibrado y justo, y generador de riquezas económicas. Por su parte, Carmelo Padrón, queremos destacar su papel como impulsor de la Ley 1224 del 29 de diciembre de Espacios Naturales de Canarias. Gracias a esta ley se establece la actual red canaria de espacios específicos. Sin duda, ha significado un gran aporte para la conservación del rico y variado patrimonio natural que caracteriza a nuestro archipiélago. En definitiva, queremos resaltar que ambos en su capacidad para entender la ordenación del territorio, que es un enfoque integrado, contando para ello con todos los profesionales implicados. No cabe duda que estos proyectos ponen un palpable e indudable retroceso en materia de patrimonio natural. Menosprecia el avance consiguido por quienes tanto han aportado nuestras firmas en un pro de un desarrollo territorial sostenible y respetuoso con su entorno. En este sentido, consideramos que, siendo alumnas de esta facultad de Geografía e Historia, tenemos el deber de reflexionar con usted y preguntarnos. ¿Hacia dónde nos conduce el anteproyecto de la Ley del Suelo de Canarias respecto a la Red Canaria de Espacios Naturales? ¿Qué pasará con nuestros suelos rústicos? Este es el modelo que queremos para Canarias. Ahora se procederá a la entrega de un detalle para estas personas que se le han hecho este adelantimiento por su trabajo. Se trata de unas piezas que representan un proceso natural y cada una de ellas forma parte de esta evolución. Además, queremos destacar la importancia que tienen estas piezas, pues han sido elaboradas por Octavio, hijo de Jaime Oshamana. Jaime Oshamana fue un gran defensor del medioambiente y está considerado uno de los primeros progistos de la Canaria. Fue el principal fundador de la Constitución Canaria para la Defensa de la Naturaleza, entre otras muchas cosas. Dedicó parte de su vida a descubrir conocimientos y sentimientos por el entorno que nos rodea. Su hijo ha transformado este sentimiento de conservación por la naturaleza en arte. De ahí la relevancia que tienen las piezas de las que hoy vamos a presentar. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé, tienen la palabra quienes quieran. Bueno, quiero participar en este pequeño gesto. Estas esculturas, pues inspiradas en todo el recorrido personal, pero tienen que ver con el tiempo, ¿no? Ver las cosas en el tiempo y las esculturas tienen que ver con lo vital, con lo vivo, con las plantas, con el mundo que se mueve, que hay que verlo en el tiempo. Y normalmente lo que hacemos es pensar en el espacio, en lo físico y en lo... pero no lo vemos en la transformación. Es un detalle. A mí me lo dijeron y nada más llegaría. No, yo quería agradecer mucho, sinceramente, porque no está uno. Hemos terminado estas cosas y la verdad que se agradece, sobre todo, a ciertas edades y ante ciertos, digamos, retos como este. Y lo que espero es que el homenaje sea subido por el tono a esta ley y, como te dice, a la mayoría de votos que pueden prácticas que pueda tener el gobierno, que este proyecto se pare y se vuelva a repetir. Y quería también aprovechar para echarle un cabo a, no sé, lo primero que es, que el otro homenajeado ha sido injusto porque tendría que levantarle, en el colegio de abogados, tendría que levantarle una escultura porque es el primer abogado que veo defendiendo a quien le está clavando el cuchillo con la mano. Bueno, se levanta la sesión. Muchas gracias.